Soy José Ricardo Ordóñez Hernández, gerente de la ESO Hospital San Juan de Dios del municipio de Sonzón. Ya llevo una semana acá en el municipio de Sonzón, tuve la fortuna de ser elegido luego de un proceso de convocatoria y reclutamiento de hojas de vida para ser el gerente. Tengo por parte de la doctora Jéssica, la gerente que estuve encargada, la cual ha tenido una gran disposición entregada al hospital. Es un hospital, digamos, bastante grande, con muchos retos, pero también es importante transmitirle a la comunidad muchas situaciones importantes que encontramos, como por ejemplo es un hospital que goza actualmente de una salud financiera que genera cierta tranquilidad y también tenemos varios servicios que se ofertan a la comunidad. Nuestro reto será llegar a tratar de retomar las cosas buenas que se hacen para poder potenciarlas a futuro. Bueno, profesionalmente llevo ya 16 años trabajando en el sector salud, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes sectores y municipios. Estamos dentro de lo más representativo, fui secretario de salud del municipio de Sabaneta, fui gerente del hospital de La Ceja, asesorando, asesor de algunos municipios y recientemente vengo de la secretaría de salud del municipio de Enviva. Yo soy enfermero profesional de la Universidad de Antioquia, abogado, especialista en gerencia de servicios de salud y magíster en administración en salud de la Universidad César. En el Hospital de Sunzón tenemos diferentes retos que ya se los hemos comunicado a la Junta Directiva y en diferentes espacios. Unos, digamos, a nivel externo de cara a los pacientes para priorizar nuestra población urbana y de manera prioritaria rural y otros a nivel interno. Por parte de fuera, la idea es potencializar los servicios, sobre todo extramurales, que nos permitan llegar sobre todo a la comunidad rural a través de equipos básicos de atención o profesionales en medicina y otros profesionales de salud que vayan casa a casa y detecten necesidades. Este es un proyecto conjunto que se hace con la administración municipal que la Secretaría de Salud próximamente estará informando al detalle de dónde vamos a tener coberturas para que las personas no tengan que ir en el hospital, sino que el hospital y los servicios de la Secretaría de Salud puedan llegar hasta sus casas. También tenemos prevista la próxima semana una visita a nuestros puestos del Magdalena Medio para poder identificar qué necesidades tenemos de infraestructura y dotación, mejorarlos y buscar qué oferta de servicio podemos llevar para que la gente no tenga que desplazarse como algunos elementos de telemedicina. Acá en el vientre de nuestra sede principal vamos a mejorar los canales de comunicación para la asignación de citas de manera mucho más oportuna y vamos a hacer un trabajo bastante riguroso desde el tema de cómo nos relacionamos los profesionales con los pacientes para que las personas que vayan al hospital se sientan cómodas, felices y satisfechas de las atenciones que reciben. El hospital San Juan de Dios es un hospital que tiene un presupuesto inicial que ronda los 11 mil millones de pesos. Es un presupuesto con el que se empieza a trabajar, pero con adiciones que se van dando en el transcurso del año, más o menos finalizando año, podemos estar terminando sobre los 14 mil millones. Un presupuesto con el cual mantenemos el funcionamiento de la infraestructura de la sede principal y también la operación de las sedes alternas que tenemos y un poco más, una aproximada de los 140 colaboradores que tenemos al servicio de la comunidad. El hospital actualmente hicimos la renovación ahorita hace una semana de los servicios de telemedicina que actualmente se prestan de manera asincrónica. Vamos a tratar de fortalecerlos para buscar espacios que se hagan manera asincrónica y quizás abrir algunas agendas adicionales por brigada de manera presencial. Estamos en el proceso, pues se radicó un proyecto ante la gobernación de buscar la dotación y tratar de habilitar uno de los quirófanos. Eso va a depender mucho de los permisos de habilitación de la gobernación de Antioquia, porque teniendo un quirófano habilitado, pues nos permitiría pensar en algunos, quizás, procedimientos quirúrgicos de baja complejidad que podamos desarrollar acá sin la necesidad que nuestros pacientes tengan desplazamiento. El hospital actualmente es un hospital de primer nivel o baja complejidad dentro de la clasificación que se denomina como tipo B. Es decir, que siendo su prioridad la baja complejidad, nos permiten realizar algunos servicios de mediana complejidad. Es un trabajo que se adelantará con la gobernación de Antioquia para ver, de acuerdo a la población que hay en el municipio, más la población aledaña, qué servicios nos permiten habilitar y abrir, porque lo que se abre depende mucho como de la red de prestadores de servicios que la gobernación de Antioquia Torís para cada sector. Queremos, digamos, transmitirle desde mi parte y de todo el equipo de trabajo un mensaje de confianza total a toda la comunidad sonzoneña. Decirles que venimos con todo el compromiso de mi parte, de la Junta Directiva y la Administración Municipal, que tiene, digamos, una alta intención de mejorar los servicios. Siempre va a ser una gerencia de puertas abiertas. Vamos a buscar la manera de cómo acercamos cada vez el hospital a las diferentes personas, garantizando siempre la oportunidad, la calidad, y no solamente la calidad, sino la calidez en la gestión.